Sonidos que vagan por la calle Angosta, por las sierras de los Comechingones y por los valles centrales. Sonidos de nuestra tierra, pero también de nuestra historia y nuestro presente. Sonidos cargados de voces enlazadas a cuerdas de guitarra y serenatas. Música de mi tierra, nuestras canciones. Cholita, yo agradecido de poder estar en su casa. Y por primera vez, después de tanta admiración que siento, de verdad. Parece que me estuviera yendo y recién llego, pero es una alegría. Para mí también es una alegría que estés aquí en casa. Siento gran admiración por ustedes, por su grupo musical. Así que, y bueno, ¿qué más? Ahora más contento todavía. Yo he leído, bueno, varios libros suyos, pero quiero que me cuentes, así a modo de charla, cómo es esos 12 años de tonada. O cómo llega, obviamente, llega la tonada a través de su papá, de sus tíos, de su familia. Yo lo cuento en este libro, la tonada. La tonada de la provincia de San Luis, ¿no? Porque sabemos que la tonada es cuyana. Entendiendo por cuyo, siempre hago la salvedad para que no quede ninguna duda. San Luis, Mendoza y San Juan, ¿no? Claro. Ese, después, con la Rioja es un nuevo cuyo, ¿no? Es cosa de política, de los economistas, no sé cómo sea. El cuyo tradicional es San Luis, Mendoza y San Juan. Para el turismo, quizás. Claro, pero realmente el cuyo de San Martín, el que dio para las huestes sanmartinianas, el cuyo geográfico, el cuyo histórico, es decir, es San Luis, Mendoza y San Juan. Y el folclórico también. Y el folclórico, por supuesto, culturalmente, estamos unidos totalmente. Nosotros que sabemos de una chaya riojana, por ejemplo. Sí, sabemos, son nuestros hermanos, pero no es una música representativa de nuestra región. Bueno, y en este libro La Tonada yo lo comienzo así, que realmente digo que en ese tiempo, es como para decirte por qué me une todo esto, por qué tengo esta pasión así por la música nuestra, ¿no? Porque en ese tiempo los chicos nacíamos en la casa. Y yo nací en mi casa paterna, ¿no? Y mi madre siempre me contó que cuando yo nací, que nací en un tórrido febrero del año 43, un calor tremendo, dice que hice ese día. A la nochecita nací. Y bueno, después que todo se calmó, después del parto y que yo descansaba en brazos de ella y todo lo demás. Las visitas. Sí, no sé si tantas visitas, en fin. Entra mi padre a la habitación y entra con una guitarra. Y se sentó a los pies de la cama y nos cantó una tonada. Eso siempre me lo contaron. Y desde ahí nace de haber sentido tantas voces en mi casa paterna, que fue realmente un crisol para mí. Una casa donde yo vi hospedarse diez veces el aerucuadro y los trovadores, porque teníamos una habitación muy grande para hospedar gente. La gente hacía de San Luis en aquel tiempo, el sagón abierto, la serenata. Y después de la serenata la fiesta seguía adentro. Yo me crié en un ambiente así, con gran amor, con gran respeto por el terruño y por las voces de la tierra. Mi padre, que era militar, mi padre es suboficial. Pero era un guitarrero y cantor conocido y en fin. Y fundó el primer centro de aquí, el Sousas del Chorrillo, el primer centro tradicionalista, año 47. Una casa de muchos amigos. Claro, venía. Ahí yo he visto, qué sé yo, pero Alfonso y Zavala han estado en casa. El trío de los hermanos Arce. El Chocho Arancibe, cada vez que venía de San Luis iba ahí. Y nunca me lo voy a olvidar al Chocho que un día que llega a casa y dice, le traigo, dice, compadre, le traigo un gatito recién salido del horno. Y yo escuchaba todo eso, mi hermano también cantaba, ya tocaba la guitarra, ya tocaba el piano de chiquita. Y trajo el de Lullaba. Ah, el de Lullaba. Y bueno, y empezó, tarán, 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 recién salido del horno. Y yo solo escuché el Chocho y lo saqué en el piano. Yo habría tenido 10 años, ¿no? Y que se emocionó. Para mí es el aplauso más grande que he tenido yo, el beso que me dio el Chocho. Es decir, yo he visto a ellos, a los troperos de Pampa y de Alchala. Félix Máximo María, bueno, estuvo en casa muchísimas veces, pero la cantidad de veces que hemos estado con el Coco María. Es decir, me he dado barrera de Mercedes. He visto a todos los guitarristas de San Luis, de Mercedes y de otros lugares también, de otros lares, digamos, en casa. ¿En esa niñez? En esa niñez hasta los 12 años, porque a los 12 años fallece mi padre, ¿no? Pero la casa se siguió llena de música y de libros porque era un gran lector y un gran respeto por lo demás. Cada uno siguió su carrera, estudiamos con mi hermano, fuimos muy estudiosos y todo. Pero nunca dejamos de lado el folclore. ¿Pero no se pagó nunca la llama del folclore? No, 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 jamás. Especialmente en usted, ¿no? Jamás, jamás. Esa pasión que dice. Sí, 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 sí. Y eso también tengo que recalcar esto, es un gran agradecimiento a mi madre, porque mi madre quedó viuda de 39 años. Y ella en realidad, mi madre, es de una familia italiana, Cangiano era mi madre, mi apellido. Pero se casa con mi padre y se enamora de todo esto. Y murió a los 81 años enamorado de mi padre y del canto de San Luis. Ella ponía la radio y sabía todas las letras de las tonadas, de los valses, de las cuecas, porque por amor había aprendido a ella. Porque ella era de una familia italiana. Mi madre era rubia. Y se volcó a la... Mi madre era blanca, ojos clarones, miren lo que le salió. Pero, este, no soy parecida a mi padre. Pero, este, ella se enamoró del paquete con todo. Es decir, de mi padre con todo. Claro, porque yo me imagino que no era fácil. Si ahora, incluso con toda esta modernidad, no es fácil para una mujer en cuyo, quizás en esa época no. Pero con una mamá así, una familia así, tocar el piano y cantar no era difícil. Allá era cosa de sobremesa a las noches, porque de día mi papá trabajaba. No estaba mal visto, era hermoso. De sobremesa era irnos a esta casona antigua, estilo chorizo, con todas las habitaciones continuas ahí en calle Belgrano, que todavía, gracias a Dios, nos pertenece todavía. Bueno, y irnos ahí al lugar donde estaban los sillones y el piano y ponernos a hacer música. Y mi hermano cantaba como un sorsal. Y hacía dúo con mi padre y él tocaba la guitarra y yo le metía la mano al piano. Y era algo que nos unía, pero tan profundamente, que nos mirábamos y hablábamos a través de lo que hacíamos, de la música que hacíamos. No estaba el jefe del siglo XXI en la punta de la mesa, el televisor no. No, no, no. No existía, gracias a Dios, no existía la televisión. Existía la amistad, el gran concepto de la amistad, el del respeto al policía, al sacerdote, al maestro, al vecino. No, era un San Luis realmente inolvidable para mí. Vivo para difundir el factor. Porque tengo la certeza, si yo pudiera dibujar una igualdad acá, tuviera un pizarrón, yo diría que la tradición es equivalente o igual a la identidad. Y es igual a la dignidad. Y es igual a la eternidad. Es decir, la tradición, el pueblo que pierde sus tradiciones, pierde la identidad. Porque nosotros, porque el hombre canta, dice, recita, ejecuta en un instrumento, escribe, pinta, esculpe, según el ambiente que lo rodea. Entonces es distinto el hombre que vive en la montaña como aquel que vive en los ríos. Es muy distinto la música del litoral que la música de Cuyo, o la del norte. Porque el ambiente geográfico hace que le dicta, la misma naturaleza le dicta el ritmo. Y eso lo hace digno y eterno. Y eterno. Pero si nosotros nos olvidamos de nuestro folclore, perdemos la dignidad porque perdemos la identidad de Cuyano. Esa es la lucha. Es la lucha eterna. Y bueno, muchas veces es desconocido el folclore Cuyano. Porque no es festivalero. Porque acá no se puede revolver un poncho. Porque no va a triunfar nunca en Cosquín y gracias a Dios que no va a triunfar. Yo digo que gracias a Dios, porque ya si no se hubiera entreverado con el cuarteto a lo mejor y lo deforman. Que el que quiere escuchar una tonada, un gato, una cueca, que venga Cuyo. Que acá lo hacemos bien. Que vengan ellos acá. El escenario es este. Y por ahí también justamente por algunos artistas que, bueno, lamentablemente no conocen o reniegan o prefieren conocer primero otros ritmos, otros... No se arriesgan tampoco. Ahí está. Hay que animarse porque negarse a la música esta que es la voz misma de la tierra. Para decir es que la tierra se abre del Cuyum. Claro. Nosotros somos del antiguo Cuyum, descendiente. ¿Qué es Cuyum? Cuyum quería decir para el huarpe tierra pedregosa, tierra arenosa, tierra sedienta. Eso quiere decir. Y nosotros somos de esta tierra. ¿Y por qué la voy a negar? Y nos tocó acá. Y bueno, y gracias a Dios de la Virgen y acá vamos a dejar los huesos. Así es. Si Dios quiere. Así es. Nosotros los cuyanos tenemos que enorgullecer y esto quiero recaigar. De muchas cosas que no tienen en otras zonas. Por ejemplo, tenemos, según dicen algunos historiadores, que cuando llega la guitarra que viene de España, entra por el Perú, baja por Chile y llega Cuyo, ¿no? Bueno, pasa a ser un instrumento nacional argentino en 1800, en la Asamblea General del año 13, lo nombra instrumento nacional. Símbolo musicológico instrumental de la Argentina. La guitarra. La guitarra. Cuyo tiene solo la guitarra. El norte tiene muchísimos instrumentos. Allá tiene el arpa, en el litoral, todo lo demás. Nosotros tenemos la guitarra, pero acá no toca, acá no se rasca la guitarra. Acá se puntea, en dúo de punteras hay guitarras que acompañan. Acá toca el que tiene dedos para guitarrero, como dice el dicho, ¿no? Y canta el que sabe cantar. A dúo. Acá no se canta el montón. Acá canta un dúo. Si estamos hablando de befo, el clore tradicional. Cuando llega la guitarra, según dicen algunos estudiosos, que venía con cinco cuerdas. Ajá. Ojo que hay guitarras de nueve cuerdas, de doce, de doce. Pero acá llegó la vigüela, de la cual, la que nombra Martín Fierro, aquí le pongo a contar al compás de la vigüela. Y dicen que en Cuyo es donde le incorporan una sexta cuerda, que es la bordona, la sexta. Más grave. Dicen que en Cuyo, miren. Cuyo tiene eso, si es cierto lo que dicen algunos estudiosos que no se ponen de acuerdo, es como para enorgullecerse. Cuyo tiene un gato cuyano, que tiene doble giro. Un giro más, el contra giro. Bueno, el contra giro. Cuyo tiene un aro, el aro de la cueca. ¿Sabés de dónde viene el aro de la cueca? Sí, porque lo leí en su libro. Claro, viene de Andalucía. Y de hacerlo un poquito más extenso, a la misma canción, para echarle algo por el aro. Para echar con la bota, lo hacían allá, el vino por el aro. Tiene el aro. Tiene el Cuyo, que es único en el mundo. Ese agregado que se improvisa para dedicarlo, finalmente. Es decir, tenemos muchas cosas por las cuales enorgullecernos. Y tenemos la tonada. Claro. Vamos al piano. Como pasa en los programas. Vamos al piano. Como dice Amirte Alegrán, vamos al living. Yo me llevo los libros porque... Sí, lleva todo y ya te voy a regalar lo que te voy a regalar. Bueno, muchas gracias. A los otros chicos también, si quieren, a algunos les voy a dar. ¿Los anteojos los llevo? No, no. ¿No le hace falta para el piano? No. Música de mi tierra. Nuestras canciones. ¡Gracias!